Hey chicos, mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevísimo video Ah, que, que, que no me están viendo, que en serio no me están viendo Uuuuuh Hey chicos, como les va, sean bienvenidos a un nuevísimo video El día de hoy vamos a hablar de como ahorrar en tus compras de Steam, Playstation, Xbox Básicamente van a poder ahorrar en juegos para todas las plataformas que están aquí Eh, así es, incluyendo el Sega Genesis Ah, no, de hecho no, el Sega Genesis no, no sé por qué lo tengo aquí En fin, entonces, van a poder ahorrar en un montón de plataformas Steam, Epic, Xbox Live, Playstation Network, eShop, etc, etc, etc Ahora la cosa es, ¿por qué tengo dos Nintendo Switch en vez de haberme comprado un Nintendo Switch Lite? La respuesta es muy simple, porque también necesito una para mi, eh, realidad virtual Maldita estafa de miércoles Así es Nintendo, excelente, fue una excelente idea De realidad virtual para ser jugada Pero por supuesto, muchos de ustedes deben estar preguntando ¿Qué clase de juegos pueden... Por supuesto, muchos de ustedes deben estarse preguntando ¿Qué clase de juegos van a poder comprar y cómo van a poder ahorrar? Para comenzar, la mayoría de las veces Eneva tiene juegos a precios por debajo de lo que cuesta, por ejemplo, en Steam Esto es porque Eneva obtiene ingresos inferiores de los que obtiene Steam por venta Miren, por ejemplo, algunas cosas que tenemos aquí en descuento FIFA 20, Monster Hunter World Tenemos aquí, eh, Minecraft GTA V O sea, miren esta maravilla La tarjeta de 50 dólares De la Playstation Network 46 90 O sea, te sale por debajo de lo que normalmente costaría De hecho, por ejemplo, miren Si quiero comprar una tarjeta de PCN Aquí en Mercado Libre Nadie te va a vender A menos de lo que realmente cuesta Que es 50 dólares Aquí en 3D Yo estoy un poco traficando Con la tienda Y esto sí es legítimo, ¿verdad? Yo siempre les he dicho No recomiendo algo Que yo mismo no use Y efectivamente Yo sí suelo vender a mis amigos Tarjetas O juegos Que los compren Eneva Les vendo las claves Por supuesto Estoy absolutamente seguro Que no estaría haciendo nada ilegal Entonces, bueno ¿Cómo funciona? Básicamente Así Entran al link Que va a estar En la descripción Pueden comprar Sin registrarse Pero Honestamente Les recomendaría Que se registren Obviamente Yo ya estoy registrado Así que Vamos a darle Por favor Ya que estoy aquí No me escriban a mi correo A menos que sea Cosas Extraordinariamente Necesarias Y serias Ahora Una vez que vayan al link Que va a estar En la descripción Lo primero que vamos a hacer Es elegir el idioma Que hablamos Entonces yo voy a elegir Portugués Porque Coringa No, obviamente no Obviamente Voy a ir en El latino Español Latinoamericano Y luego de eso La moneda Entonces pueden ver Aquí hay un montón De monedas registradas Quiero ver si está el sucre Bueno Al menos yo me quedo En el dólar Tengan cuenta Que Eneva Da cobertura Para pagar Con tu moneda Local En México Argentina Chile Perú Colombia Uruguay Y Ecuador Así mismo puedes pagar Con Paypal Tarjetas Y métodos Locales De pago Entonces bueno Una vez que estamos aquí Ya guardamos La configuración Y vamos por ejemplo A este link Que dice Juegos en menos De 3 dólares Minecraft Dirt A 0.26 centavos The Witcher Oh what En serio The Witcher 2 La versión mejorada Oh en serio Está a 2.22 Esto lo va a comprar Ahora mismo Entonces entramos A la página Tenemos aquí The Witcher 2 Asesino de Reyes Funciona en PC Se puede activar Globalmente Se puede activar En Ecuador Nuevamente Localizaron Mi país Sorpresa No soy mexicano Entonces Ponemos aquí Comprar Ponemos aquí He leído los términos Y condiciones Puedo pagar con Paypal O puedo pagar Con otros métodos Comprando Comprando Y ya Está Puedo ver la clave Activo el captcha Y ya Está listo No intenten reclamar la llave Porque ya lo hice Y solo para confirmación Una vez hecha la compra Te llega un correo electrónico El cual te indica Efectivamente La compra Ya está hecha Miren esto La tarjeta de Xbox Live De 50 Está a 45 La de 20 Está a 18 La suscripción Para Playstation Plus De 365 días 44 Eso considerando Que ahora Está en 60 Porque recientemente Subió de precio Gracias Sony Gracias Sony Por subirnos el de precio Al servicio Ahora para jugar Call of Duty Voy a tener que estarme Suscribiendo a esto Entonces claro En Eva Es una muy buena opción Para ahorrar dinero De hecho Yo he ahorrado tanto dinero Que ya por fin Pude comprarme otra parada de ropa Así que ya pueden dejarme De hacer bullying Con eso De que todos los videos Usan la misma ropa Por el amor de Dios Entonces bueno La cuestión es La siguiente Pueden buscar Un montón de cosas En el buscador De la mismísima página Entonces nuevamente Esto les funciona Para comprar títulos En Steam Epic Game Store PCN Xbox Live E-Shop E-Shop Y si es que le dan también A títulos portables De celular También pueden comprar Tarjetas Del Google Play Tan niño rata soy Que tuve que comprarme Un Ventilador Para mi celular Y básicamente Eso ha sido todo La verdad Las compras son fáciles Rápidas Con ciertos métodos Puede demorar un poquito más En que te den el código Pero lo cierto es que Neva es 100% confiable Pero bueno chicos Con eso les voy a dejar En este video No se olviden de comentar No se olviden de dar un gran like Y nos vemos conmigo En el siguiente